Las noticias sonideras, aquí les traigo las noticias, que se generaron, el fin de semana, en el ambiente sonidero, el pasado fin de semana, el señor Domingo Picasso, sonido Rolimix, sufrió un accidente automovilístico, cuando se dirigía a una de sus presentaciones, afortunadamente y como lo dijo en su cuenta de Facebook, solo fueron daños materiales, también en la publicación, agradeció, a las personas que lo ayudaron, también los seguidores del sonidero, demostraron su apoyo en los comentarios, en otras noticias, el fin de semana se presentó, en Phoenix Arizona, y Los Ángeles California, el señor Arnulfo Aguilar, sonido cóndor, en estos eventos, la gente lo recibió muy bien, divirtiéndose, y bailando con su música, y su locución, después de haber pasado por una amarga experiencia, el señor, Arnulfo Aguilar, en un evento donde tuvo problemas con el pago, esta vez demostró porque es el gigante de los sonidos, y porque sigue en el gusto de la gente, haciendo bailar a la gente sonidera, de Estados Unidos, también en otras noticias, el fin de semana se publicó esta imagen, que ustedes están viendo en pantalla, donde acusan, al señor Mario Linares, de no haber llevado el cartel que había prometido, en el aniversario, de Sonido Siboney, y algunos otros hechos que según la publicación, sucedieron en el evento, esperemos que en los próximos días, el señor, Mario Linares, Sonido Siboney, explique el porqué este tipo de acusaciones, y le explique al público, que fue lo que realmente sucedió en ese evento, el clima causa estragos en, Sonido Benjer, también en otras noticias, el pasado fin de semana en un evento, en el que se presentaba, Sonido Benjer, de Zumpango Estado de México, fue sorprendido por el huracán, que ha, azotado últimamente a México, causándole daños materiales en su equipo de sonido, y tirando las estructuras y bafles, que estaban acomodados para el evento, afortunadamente y según la publicación, solo fueron daños materiales, sin ninguna pérdida que lamentar, así es el mundo sonidero de difícil, también hubo buenas noticias, este fin de semana, el fin de semana, Sonido, Potencia Matancera, celebró, su 25 aniversario, en las instalaciones de, Sonido Retro, y lo celebró a lo grande, echando la casa por la ventana, ya que regaló tres pequeños audios, por su aniversario, la dinámica se llevó desde días pasados, cuando el sonidero, había anunciado que celebraría su 25 aniversario, en las instalaciones de Sonido Retro, y sería transmitido por la misma página, mucha gente comenzó a inscribirse, y adquirir sus boletos, para esta rifa de los tres audios pequeños, y el día domingo 22 de agosto de 2021, se llevó a cabo la rifa, donde resultaron ganadores tres sonideros, que al recibirlo, casi soltaron el llanto de la emoción, muchísimas felicidades a los ganadores de estos audios, y también a Potencia Matancera. Y el señor Ramón es quien te va a entregar, se vale llorar, se vale llorar. Pues este es tu audio a partir del día de hoy, mira, ¿qué te parece? Pues queremos que sepan que todo esto es serio, le van a hacer entrega a la flaquita, seguidora de mi gran amigo de la Potencia Matancera, de muchos años yo creo, y bueno pues un aplauso para ella, esta es la entrega de su audio, felicidades flaquita, y que tenga buen uso. Vamos a ver si no es falso. Bueno, le vamos a agregar Enrique, porque él es uno de nuestros mejores seguidores, le vamos a agregar de parte de nosotros, para que lo acomplete, un PB800, ¿le parece? Agárrenlo porque creo que se quiere desmayar. Ya nada más se compra su verdad y ya. Aquí las tenemos muy baratas. Está que no se la cree.